Muy buenas chicos y chicas, soy Estratus y estamos en otro vídeo más de los juegos del curry con Zoku y con Rubenillo ¡Vamos ya! ¡Vamos! Bueno, no voy a decir nada porque vale todo, o sea, partida pública en versión privada, ya está Así de simple Ahí lo llevas Así de simple y claro Así me gustan a mí las partidas Así te gustan, sangrientas Tracker y a joder a Estratus en sus casas ¿Vale todo, todo, todo? Todo, 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 todo ¿Y si tú no te puedo matar? Lo mismo que voy a hacer yo contigo Ah, vale O sea, si esto, ¿qué parte de partida pública en privada no has entendido aún? Eh, pues nada, la de pública en privada Que Zoco le dices pública y ya se pierde Zoco dice ¡Oh, nueve bajas! Eh, bueno, Estratus, que aquí has pillado ya, me han dicho, ¿no? ¿El qué? ¿El tío pillado? ¿Yo por qué? Si no he hecho nada Estoy aquí tranquilito, callado, sosegado Cagándome en los fungs que no encuentro ¿Pero es que no te llevas en casa o qué? Eh, sí, tengo casa, sí ¿O sea? Pero no me está dando el amor que yo quiero Que me dé Tiene mi casa en el juego ¿Qué mierda de casa, tío? Eh, sí, venta la mía, anda ¿Por qué? ¿La tuya mola? Sí ¿Es molona la tuya? Claro, la mía canta Madre mía como mola, ¿eh? Sí, sí Como un pequeño ruiseñor canta y todo Bueno, tanto no, se ha venido arriba La verdad es que ahora no está cantando ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no cantas? ¡Canta, coño! Puta, qué casa de mierda Sí, 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 ahora mismo es que se ha callado Canta, joder La, 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 la Eso es cantar, ¿sabes? Hacer la, 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 es cantar ahora ¿Eh? Coño, si ganó Eurovisión La, 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 la ¿Por qué no va a ser cantar? Madre mía, por favor Yo es que no veo eso, tío Eso es cantar en su pleno apogeo de cantar Oh, bello cantarín Exacto manto Tú que hueles a calcetín Por favor, el dueño de esto que se lo lleve Sí, sí, sí Por favor no vayan a batallar gallos Oye, qué asco de casa, tío Eh, claro, tío, pues límpiala No, si ya la he dejado limpia Pero limpia, limpia a fondo, ¿eh? Y como que no tenía nada, ¿no? Nada de sufrir Pues dos mierdas Con eso te lo he ido todo Ey, por lo menos te ha dado algo Da la gracia Por lo menos te ha dado dos mierdas Da la gracia al dios de cooling Buah Al tío de la mierda Al señor del cooling Sí, tío Ese hombre está ahí feliz Oye, ¿a todo esto en qué casita estáis? En la azul Para ir tanteando y demás Yo en una roja Escucha, no tanto en muchas veces iba a pillar Bueno Te acaba de vacilar en tu puta cara Zocomenazas le vamos a llamar Zoconazas Zoconazas, eso suena a manazas, tío Ya ves, tío, eso te iba a decir Suena a manazas, tío Lo rompes todo Bueno, a ver Zocon tampoco es que sea aquí un luprera No, por favor Tío Ah, pero bueno Hoy tiene ganas de pillar Stratus, eh Pero si has empezado tú Yo me tengo que defender Yo me he empezado, ¿qué te he dicho? Otra caja verde ¿Pero esto qué es? Así de gratis, ¿no? Me la regalan Sí Eso parece Mira, voy a llevar dos a Argun, tío Dos Yo he vendido ya una y estoy con la segunda en la mano Se está poniendo tovallito el toco, eh Es que os voy a matar Vamos a mantracker, vamos, por fin Seis todo controladitos Niños Escucha, Rubén, vende el mantracker, tío Mejor no En una púlica eso no vale, tío ¿Cómo que no? No Eso va yo Que no, no va a haberla cagado aquí La has cagado La has cagado Créeme que la has cagado Que no la he cagado Que sí, hombre, que sí Está tú, date la vuelta un segundo Que estoy detrás tuya ¿Sí? ¿Dónde? Se da la vuelta Detrás mío lo único que hay es algo verde Se da la vuelta Escucha, detrás mío solo había algo verde, eh O sea que... No, no, si estoy todo lejos de ti Venga, estoy aquí Como alguien venga, juro Ya estamos, todos estamos ahí No, no, yo es que he nacido en esta casa Es que el que veis Así puedes pillar igualmente A mí me da igual El que venga va a pillar O pillo yo o pillo Madre mía, ese erdro de Rubenillo Mira cómo se lo he pillado, ¿sabes? Ha pillado al Archer No se lo he pillado, pero ya tiene el erdro Sí, sí, ha pillado al Archer Es que me juego lo que sea ¿Seguro? ¿A qué te juegas? Me juego... Me interesa ¿A qué te juegas? Un tobillo ¿Namás? Eh, el loot express te juegas No, tío, el loot express es mío Hostia, chaval, no tienes huevo, zoco No, no, ya te digo yo que el loot express he nacido aquí Y llevo aquí todas las cintas de la casa Para que ahora venga alguien y me quiten Para que ahora se lo quiten, eh Ya me jodería que estoy yendo hacia allá, tío Es que me da igual, es que me da igual Llevo un C4, o sea que te lo voy a poner en el loot express Nada, falta que lo atines Que no, que no, que lo voy a poner en el loot express Conforme vaya a abrirlo Vaya tela, chaval Lo pone ahí, se tira toda la partida ahí vigilante No, no, es que estoy aquí quieto, estoy quieto Estoy exterminando el whatsapp Según una baresca, uno plazca Madre mía Oye, ¿sabes que en el de 3 probé el culi en Xbox, tío? Lo sabemos Qué raro es Sabemos que ha salido Qué raro de cojones, tío No, no ha salido aún, eh No, no, que sabemos que salió eso, el anuncio Ah, vale, vale Pero vamos, que va a triunfar lo mismo que Smite No, no, sinceramente Empecé en Mola más Los gráficos, una puta mierda, eh Oye, Mola más, hijo mío Mola más Ni que esto fuera Carls2 Mola más Mola más en Paz Por favor, el móvil en sonido, tío Que te acaba de sonar Yo, yo no he sido esta vez Y yo tampoco Porque siempre lo tengo Y el mío está totalmente en silencio Y al mío Madre mía, a ver qué dicen ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué dice? Espérate, espérate Es que aquí por eso Le ha mandado un WhatsApp seguro Sí, mira El zoco te ha mandado un WhatsApp Míralo ¡Hola! Estoy en el V3 Puto zoco de mierda Ve a separar mi remontada de fugs para esta mierda ¡Hola! 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 ¡Qué hijo de puta! Voy a pedir airdro suprima Lo que le ha tocado, tío La verdad se acaba ahí Pues fíjate Pues ya va, es toda la victoria Y además de verdad Bueno, para empezar ya este barril Voy a ir reventándolo un poco ¿Quién te ha tocado la pistola, desgraciado? Tío, toda la victoria he dicho Yo he entendido la pistola, eh No, no, la victoria Se parece victoria a victoria Pero... He perdido aquí algo Ah, vale, vale Pues no voy a pedir mi airdros, tío Pues que te follen, ¿sabes? No pasa nada Hostia, he escuchado una explosión muy lejos Sí, me voy a quitar todos los barriles Porque piensa que lleva arma de fuego Pero en realidad no Es que no se los quito Lo peor de todo Como le toca arma de fuego Luego no tenga barriles Me voy a reír Eso es verdad Ahí Rubén te ha pillado, eh Me da igual Me da igual Lo que es es que he tirado una tubería ¿Tieres? Y no la encuentro La he tirado para flotar el barril Y la he fallado Y ahora no la encuentro Ya me jodería Lo peor es que es verdad En serio No encuentro mi tubería, tío La única arma que llevabas Sí Joder, tío Creo que se me habrá caído aquí Hay que ser para gala, tío ¡Ey! ¿Es airdrop? ¿Es airdrop? ¿Es airdrop? Tío, ¿Dónde está mi arma? Ni he hecho aposta, chaval Qué bien lo he tirado Increíble ¿Por qué no te has puesto el luz spray? En plan... Eh... Se me ha olvidado Se me ha olvidado Ay, joder, por fin está aquí Hostia, tío, no la he visto Que tengo la maldita costumbre no ponérmelo, tío Es que eso es buenísimo, tío Ya, ya sé que es buenísimo Pero, oye, cosas de la life Madre mía, encima no me toco en C4 Y ya tengo la partida, eh En serio, hijo de... En serio, escucha A mí no... Es imposible que me gane ahí Ahora de repente pierdo, pero bueno Ahora te ponemos una stun Y una caja roja pa' mí Stunwun, 7 tiros y atajan por culo Puto asqueroso está haciéndome lo mismo Que le he hecho yo en su partida, ¿sabes? Quitarle ahí todas las cajas rojas Sí, pero es que lo tuyo han sido 3 cajas rojas Yo por ahora solo llevo una Es verdad también Hay que conocer que ahí he tenido, vamos Una flor, pero que parecía un girasol, chaval Dios Mira, si os consuela lo que me ha tocado es un sable Pero, ya os digo, lo voy a vender Si os consuela ahí de nada, ¿sabes? Un sable Lo voy a vender Si fuera malo Escúchame, escúchame O sea, una pistola y un sable Tú te has pedido el pirate, a mí no me jodas El sable me ha tocado en el... Venga, va, ¿sabes? Lo estoy vendiendo, los tíos Todo el pirate que le ha tocado, ¿sabes, Rubén? Te prometo que no, me ha tocado el pirate Ya El que me ha tocado llevaba... Creo que era... Creo que es Iron Forest King, no estoy seguro si era esa Pero creo que sí Iron Forest King Si, trae Iron Forest King Si, le ha tocado un arma de tier 4 Creo que es el Sledge, el Sledgehammer iba a decir Creo que es el del Hammer 4 este ¿El del Bartillo? Sí Hijo de puta No, no es ese Sí, sí, sí No, no es ese Hazte caso No es ese, no es ese El de Dwarf viene con... Eh... Vale, sí, es el de Dwarf ¿Ese cuál es? No, viene con Dinamita y Iron Skin Ese no, ese no No, no es ningún Es el Dwarf, es el Dwarf ¿Ese que llevaba? Eh... El hacha de tier 4, la Dinamita y el Iron Skin Puah, ya a ver chaval Es que la Dinamita son 80, tío, si la tiras bien, tío Son 80, tío Qué asco, tío, nos tiene fundidos ya, ¿sabes? La Dinamita es potente, la Dinamita es potente No, esa Dinamita es asquerosamente potente Eh, 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 eh Uy, que no Pues toma Escúchame ¿Esto me lo pincen? Tío, que no te pincen la hombre Que me la he llevado Me ha dado, con una Dinamita de pleno me ha quitado 80 de vida Sí, sí Me ha dejado de 100 a 20, cabrón O sea, te a matado, ¿no? Con la Dinamita wants me ha quitado 80 de vida y un golpe y muerto Es que me lo he encontrado ahí tan ricto ahí en la gasolina ¿Eh? Ah, vale Yo le he tirado mi dinamita, le ha dado, pero se ha curado con mis vendas el cabrón ¡Hijo de puta! Una cosa, ¿ha recuperado mi orange juice o me lo llevo a pinchar? Eh, no, no, no le he pillado, tío ¿En serio, tío? No, es que yo creo que no está ahí Bueno, entonces me lo llevo a pinchar Sí En serio también tenía eso Mira, Rubén Ay, qué queda Eh Que yo Te mola esto, eh, mira, hace ñasca Con eso no le vas a vencer en la vida ¿En serio? A mí no me mola ese arma, sinceramente Tan chetao está, tío Sí, sí Yo a mí sinceramente no A ver, es buena y tal No, la grifa es buena, pero Es verdad que si le metes por la espalda un cargado Quita potente, pero yo qué sé Es que para pillarme por la espalda Tampoco es que me motive, pero Quita potente Yo es que el hacha sí que se me da bien Pero voy un poquillo tocadillo, no llevo vendas En verdad voy con toda la vida, pero Un poquillo tocadillo, hijo de puta Te falta uno de vida, ¿sabes? Jajaja ¿Tú qué cosas llevas, Strato? Vendo lo que llevéis cada uno, pero Vendas a granel, porque ya viendo lo que me están contando Hombre, entre hacha y grifa Mmm... Es que el hacha tampoco es un problema que me guste mucho Pero... no sé La cosa es... ¿Dónde está Zoquito? Es que... A ver, yo estoy en un sitio... En un paraíso multicolor En un paraíso multicolor, ¿no? ¡Ah! ¡Dios! Y se lo pincha ahora, que pargel Si es que no tengo vida, tío, me he caído Ah, no, no sé... No, no, es que me falta 20 de vida, tío ¿Dónde está? No pincha esto, es que me falta 20 de vida Más que nada Cada vez, solo digo que os acercáis más Yo, Strato, te digo, los días es muy complicado, tío Solo digo que cada vez... Es que el airdor ese que me ha tocado, es que me ha tocado el Darth Y es que me ha ahorrado tener que ir a por mi airdor, tío A ver... O sea que tienes toda el arma y todas las balas del mundo, ¿no? No, fuego no tengo No, el arma es bueno No, pero con el arma... Monty, ¿abrimos el 3-Crain Monty? Estratus, yo lo abriría, ¿te puedes chetar? Estáis muy cerca, solo te digo eso ¿No quieres abrirlo? Espera, espera, espera ¿Tú lo quieres abrir? Yo sí, ¿quieres que lo abramos? No... Si no sé dónde está Toma, en la boca Hijo de puta ¿Qué es eso? Ha explotado, que le está abriendo el cabrón Es la tuya, Estratus, míralo Abre esa, abre esa, abre esa Sí, voy a abrir la toma Con eso ¡Ya fuego, ya fuego! Hombre, no Toquitos Yuuu Cuervo a cuervo Cuervo a cuervo Como si le falta 50 de vida Es que yo con esta arma soy muy familiar ya, ¿sabes? Es mediquiti cuerpo a cuerpo, va ¿Qué mediquiti que no lo tengo, Rubén, que me lo has pinchado antes? Pero si que coño te lo has pinchado, si te he visto Rubén, calla, Rubén, calla Jejeje Ehhh, 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 ehhh ¡No, oiga, oiga! ¡Vente, vente! ¿Sabes que se me ha abierto el menú de espectador, tío? ¿En serio? No sé qué tecla le he dado y se me ha abierto ¡Jajajaja! ¡Oh, Dios, tío! ¡Yi! Me ha dejado muy tocado, tío Jodete ¿Pero es que no llevan mantraque o qué? ¿Sabes, no? Ah, bueno, ha chastado seguida, tío ¿Cómo? ¿Dónde está? Vale Uf, escucha, me has dejado 40 y pico de vida, eh Jodete Vale, me hago esta venda y voy para ti, tío Me has dejado reventadísimo, tío ¿Qué? ¿Cuántas balas? Cero No te voy a decir cuántas tengo Se ha hecho un cargador, se ha hecho un cargador, ma La verdad es que ojalá Es que yo he calculado que se ha gastado una 5, creo Yo creo que las ha tirado todas Eh, eh, eh Y sale Hijo de puta, es que me has asustado Abre, abre si yo abro este Venga, va Me has asustado Escucha, ¿por qué llega el veneno hasta aquí? Pínchate, ya, pínchatelo todo Ya, pínchatelo todo Que viene, que viene Que tiene ya, ya Toma, hijo de puta A ver, a ver la que... Hijo de puta, ven aquí Ven aquí Esta es la mierda No, Stratus, mal, mal Vete, Rubén Mal, Stratus, mal Se ha pinchado, ¿no? El sucio, míralo Toma Tío, cuántas balas tenía Tenía dos cargador y las seis que te vienen Tío, chaval Y otro Creo que te había hecho cuatro o cinco solo Aún le quedaban bastantes Yo estoy familiarizado con este arma, tío O sea, cuando quieras Me das una y te hago lo mismo Mira, Stratus, igual cojo una de verdad Y te la pego una El que me iba a matar, ¿sabes? ¿La pego, has dicho? No, no, no No, 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 no...